La Zafra 2023-2024 dejará una producción de 17.721.083 quintales de producción de azúcar en un área cosechada de más de 104.000 manzanas. Pero lo más importante es que en este año tuvimos un récord de producción de caña de azúcar. La caña fueron 7.635.000 toneladas métricas de caña, que es un récord de producción. Nosotros nunca habíamos alcanzado una producción tan grande de azúcar, de caña y sobre todo reduciendo un poco el área. Tuvimos 300 manzanas menos de caña sembrada que cuando tuvimos un récord de producción hace dos años y con todo eso logramos sacar como 500.000 toneladas más de caña que lo que sacamos el año pasado. En cuanto al valor de las exportaciones para este año, se esperan 220 millones de dólares en azúcar y si se suma la melaza, el total podría cerrar en 270 millones en divisas. Dirigiéndose a mercados como Estados Unidos, China, Corea del Sur, México, entre otros países. Nuestras exportaciones totales este año van a ser de alrededor de 520.000 toneladas de caña, de azúcar, perdón, que van a ser como unas 120.000 toneladas más que el año pasado. La zafra del año pasado fue una zafra bastante mala en cuanto a producción de azúcar y este año pues ya tenemos una zafra históricamente buena. Además, se logró una generación de energía de 976 millones de kilovatios hora que fue entregada a la red nacional. Esto se logró a través de inversiones que realizaron los ingenios. Más reciente fue el ingenio Montelimar, que el año pasado concluyó una planta fotovoltaica que le permite aportar 5 megavatios más de energía a la red pública porque son 5 megavatios que dejan de consumir de energía interna. Es azúcar, energía que ellos usan para su consumo directo. Entonces, todo lo que producen a partir del bagazo lo entregan a la red pública nacional. En el ingenio Casur en Rivas también están invirtiendo en una planta solar y realizan estudios para una eólica y aportar unos 5 megavatios más. Otro indicador importante es que este sector está generando más de 136 mil empleos de forma directa e indirecta en nuestro país. Tania Sirias, TV Noticias.